vamos con el primer paso que es actualizar el firmware de nuestra consola de la 491 gen a la 492g para ello tenemos que habilitar el gen iniciar lo que ya tenemos instalado y esto ya lo tienes ya tienes a 492 puede pasar el segundo paso una vez que lo tenemos nos tenemos que ir al navegador aquí lo tenemos lo abrimos y vamos a poner la siguiente dirección para ello pulsamos en estar qué es esta que estoy escribiendo aquí puedes darle a pausa cuando esté ya escrita bueno mejor trabajo aquí fijo a la pausa la copias y accedes le damos a estar para hacer aquí lo tenemos agradecer al creador vídeo gamer que ha compartido estos archivos le damos a tu load y tenemos que meterlo en la siguiente dirección el primero de ht de cero y empacajes y aquí le damos a estar para que empiece la descarga y esperamos un segunditos esta pesa muy poco le damos para atrás y tenemos que irnos para atrás para irnos a otra dirección y descargar un segundo archivo podemos acceder al navegador y como antes ponemos la siguiente dirección te la dejo aquí pausada vale toda la pausa y accedemos y lo mismo pinchamos en tu load de ht de cero y packajes y estar esta pesa un poquito más como veis 191 gigas digo megas una vez descargada vamos para atrás y vamos a proceder a instalar estos dos paquetes nos tenemos que ir como otros pkg como si instalados administrador de pkg es isla archivos pkg almacenamiento del sistema precisión 3 y aquí tenemos los dos entonces empezamos por el primero y luego el segundo una vez que se ha completado la distracción volvemos para atrás y volvemos a hacer para acceder para hacer la instalación del segundo aquí lo tenemos instalamos ahí el segundo como veis esto preocupaba muy poco el primero descargamos y ya está instalado una vez hecho esto nos tiene que aparecer una opción en red que es la opción de debug como no nos va a aparecer por defecto tenemos que reiniciar la consola apagando y encendiendo voy a ello aquí la tenéis arrancando otra vez habilitamos el gen de nuevo echamos aquí una vez con el gen ya habilitado como veis aquí arriba nos vamos para la derecha a la bolita de red de esa bola del mundo el típico de internet y ahí como veréis esta evaluación activa debut setting tenemos que pulsarle para activarlo a este proceso vale y se va a reiniciar la consola de nuevo la verdad que con este proceso se lo van a reiniciar unas cuantas veces iniciamos otra vez y habilitamos el gen y le damos gen y ya lo tenemos habilitado vale pues ahora nos tenemos que para la izquierda al apartado de actualizaciones de firmware actualización del sistema verás que aquí nos van a aparecer dos opciones nuevas pues tenemos que la primera con estrella ut by system store y con esta vamos a poder hacer ya la actualización ahí la tenemos ok le damos a la equis para aceptar y va a empezar como otras veces a hacer la actualización aquí no toques nada no lo canceles déjale se va a reiniciar sola esperas unos segundillos bueno un minutillo si hace falta y esperas a que se reinicie yo voy a ir avanzando así rapidito para que esto no se haga eterno como veis ya se ha arrancado que va a pasar ahora que no tenemos el gen tenemos que instalarlo y aquí empieza el paso 2 entonces ahora en el paso 2 vamos a instalar el gen en la 4.92 ya híbrido la actualización ya con la actualización especial entonces nos vamos al navegador y como hemos hecho otras tantas veces nos metemos aquí en la siguiente página la siguiente dirección que es estar aquí actualmente y a fecha de hoy vale es interesante guardarla le damos a intro nos va a aparecer la página oficial del exploit arriba en chiquitito lo vas a ver que pone el playstation 3 exploit en la primera opción en auto instale le pinchamos y nos va a aparecer la ventana directamente se descarga este archivo le dejamos que se descargue una vez que termine vamos para atrás y le damos a auto install gen y aquí empezará el proceso es posible como va a pasar aquí que te dé un error si te da este error ok tienes que volverlo hacer tienes que cerrar el navegador importante y volver a hacer vale no vale aquí con refrescar porque si vas ahí aquí si te sale a descargar el ajeno pero si vas a refrescar yo lo proba y te vuelve a dar error el mejor proceso es darle a salir volver a entrar puedes guardarte esta dirección con selet en favorito en marcadores para ahora hacer más rápido y yo salgo del navegador vuelvo a entrar me meto en navegadores digo en con selet de pulso tengo que no descargar y ahora directamente ya te dice auto gen instale como veis ha sido muy rápido y ahora ya empieza el proceso de instalación esperamos unos segunditos welcome al 3.4 empieza aquí a descargar pasamos un poquito y con esto ya lo vamos a tener instalado y funcionando nuestra playstation de cualquier duda o comentario dejarlo en los comentarios para cosas más avanzadas podéis hablarnos por tele o discos suscribiros que nos ayuda un huevo como el del gen y nada dar un like y con esto ya estamos acabando recordar que la descripción o dejo enlaces para conseguir suscripciones de netflix todas estas cosas más prácticas ok ahí ya está y como veis ya está aquí el gen si le doy una vez ha terminado el proceso pues ya se me va a arrancar ahí lo tenemos welcome to ps3 gen 340 así que nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bueno mencionar para que veáis que no hay trampa ni cartón que ya está actualizado a 492 vale que no me invento nada así que nada yo tengo instalado web man vale así que nada nos vemos amigos hasta luego apaguemos por aquí la consola y y y y y y Gracias por ver el video.